Vamos a cambiar este tomacorriente Se quebró de ahí Están las entradas Es una placa mixta Aquí está Así Se lo vamos a quitar No lo sacamos Solo es la placa de enfrente Ahí se puede usar Pero está un poco peligroso Entonces este lo que tiene El verde es el neutro El blanco esta Esta es la línea Y le da corriente Al tomacorriente Neutro línea Y la línea va al apagador De los focos Y este es el retorno Y este es el retorno para la bombilla Este es el neutro Este aquí Sería este No tiene corriente Y esta es la línea Se ve una lucecita aquí Esto detecta la corriente Este es el neutro Y esta es la línea Y esta es la línea Esta es la línea Para el apagador Y este es el que Pasa cuando está encendido El foco Enciende esta luz Esta luz al apagarlo Este ya no pasa corriente Entonces este se le llama retorno Es el que lleva la luz Al foco Enciendemos Entonces se ha encendido Esto lo vamos a apagar Vamos a quitar este Retorno Esta es la línea La que trae corriente Y este es el neutro Así Se cayó todo Lo que vamos a hacer aquí Es Estos tornillos Vamos a dejarlos abiertos Ya listos Para colocar el Ahí está Entonces Neutro Esto es el Agujero más grande La línea El agujero más pequeño Vamos a poner el neutro El agujero más grande Sería aquí Este lado Ahora la línea Sería este agujero más pequeño Vamos a poner este pedacito Este es el La que tiene corriente Y este es el retorno Este va a uno de los A uno de los Del apagador Oito del apagador Lo ponemos ahí Ahora lo que necesitamos Es darle corriente Al apagador Y darle corriente Al tema corriente Es por Este es por Creo que está muy corto Se tiene que conseguir Uno más largo El apagador Bueno le cambiamos el cable De uno más largo Lo primero que vamos a hacer Es colocarlo aquí Entonces el apagador Entonces el apagador Tiene el retorno Que sería este Y la línea Que va a ser este Y lo vamos a poner Aquí Ahora la línea Que trae la corriente Es esta Ahí Y ya Y ya Vamos a apretarnos Esto Y ya quedó Entonces aquí está Voy a encenderlo Encendre la luz Lo apagamos Entonces Este es el neutro Esta es la línea Para el toma corriente Y este lo ponteamos Para el apagador Y este es el retorno Que va hacia la lámpara Solo queda acomodar Los cables Le ponemos los tornillos Vamos a acomodar Los cables ¡Suscríbete! ¡Gracias!